¿Por qué no te callas más bien? Ay, eso me hizo sentir tan bien Que yo creo que si sigo Me voy a sentir mucho mejor ¿Y bien? ¿Qué me dices ahora? Que perdiste Perdiste porque el juego se acabó Se acabó Ariana Y tú perdiste Eddie, ¿no te das cuenta que te puedo matar? ¿No te das cuenta que no estás en posición de exigir? Pues...